Bueno, vamos a comenzar. Hoy día, 6 de enero, es la primera charla que voy a editar oficialmente en 2021. Espero que hayan pasado un excelente año y este año sea mucho mejor para todos. Vamos a dividir la charla en tres partes. Primero vamos a ver un poco el panorama global y local a nivel de Perú y a nivel de Latinoamérica y todo el mundo. Lo importante, no quise dejar de pasar este tema. Si bien es cierto, la charla es estrategias de marketing digital para el tema de e-commerce, pero es importante que seguro hay muchas personas o empresarios o emprendedores o que recién quieren poner un negocio, no tienen idea un poco clara de cómo iniciar el tema de e-commerce. Entonces, bueno, en la segunda etapa es pasos para implementar tu e-commerce de una forma correcta. Y bueno, luego el punto número 3 que es la parte de las 5 estrategias digitales. Ojo, caí un montón, pero considero 5 que podrían ayudarle muchísimo y que no generan tanto recursos, tanto en personal o también en dinero. Y bueno, finalmente algunas recomendaciones o algunos tics. Bueno, para comenzar, para tener un concepto claro de qué es el e-commerce, porque mucha gente dice qué es el e-commerce, qué es una tienda online, qué es comercio electrónico, en realidad viene a ser lo mismo. Pero el concepto básico, básico es una transacción. Es decir, yo vendo algo por internet, ya sea a redes sociales, páginas web, e-commerce, Whatsapp, Instagram, Facebook, cualquier plataforma, cualquier tecnología que hayas por internet, que es una transacción, se considera el tema de e-commerce. Así que no necesariamente tener una tienda ya es un tema de e-commerce. ¿Qué puedo ofrecer? Pues productos y servicios. Estos productos y servicios, pues como lo comenté, se venden a través de internet, la transacción. Esta transacción puede ser B2B o pueden ser B2C. B2B, venta para clientes finales, como por ejemplo e-commerce como Falabella, Mercado Libre, Replay. Y B2B, comercios para vender a empresas, volúmenes grandes, por internet. Por ejemplo, distribuidores, mayoristas, maquilado de equipos, de ropa, industriales, máquinas industriales, en general. Entonces comenzamos con esta estrategia que es muy importante. A raíz de lo que ha pasado el año pasado con el tema de la pandemia, pues el tema era que no podemos movernos, ¿cierto? Entonces eso, al no poder movernos, generó muchos negocios que se cerraron y eso también generó pues una forma diferente de cómo comprar un producto o un servicio. Y entonces eso ha generado que hoy tenemos más de 1.5 millones de nuevos internautas. Es decir, gente que antes, si bien es cierto, subió en internet, pero que ahora se animó el año pasado recién a hacer su primera compra por internet, ya sea por cualquier medio digital. Y como podrán ver ahí la evolución, está de 2015 hasta 2020, tenemos un incremento del 62%. Entonces es importantísimo que si ustedes tienen una idea de negocio y no tienen mucho capital, por ejemplo, clásico para poner una tienda física, teniendo en cuenta todo lo que está pasando y lo que se viene en todo este año, entonces miren con mucho, digamos, tino y una buena idea sería pues, si no tengo un local físico, podría implementar una plataforma para vender mis productos o también servicios. Muchas empresas que hacemos consultorías en la agencia son de servicios y realmente pues hay una especie de limitante en que no se puede hacer servicios o ofrecer servicios por internet. Sí se puede. Realmente la mayoría, el grueso está en productos, pero también se puede ofrecer servicios por e-commerce. Estas son las cifras también a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, son 267 millones que provendrán de Latinoamérica y hay una proyección hasta 2024, de aquí a tres años, donde el incremento va a ser un 31%, estamos hablando de 351 millones de personas compradores nuevos en toda la región de Latinoamérica. De hecho, a raíz del año pasado en el tema de COVID, el Perú, por ser, tener muchos comercios pequeños, negociantes pequeños que cerraron su negocio, se volcaron a implementar un tema de ventas por internet y más adelante vamos a ver, o si no me puedo adelantar un ratito, vamos a ver esta estadística, donde a nivel de Latinoamérica, el Perú se incrementó 10 veces más de lo que estaba planificado, es decir, un 900% le ganamos a México, a Brasil, a Colombia, países que están un poquito más adelantados en el tema de e-commerce, por eso Perú ha crecido un 10% más. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, y también es malo. ¿Bueno para Perú? Sí, porque la gente ya está poco a poco más acostumbrada a comprar por internet. ¿Malo para quién? Malo para los empresarios o que recién quieren poner un negocio y, pues, hay un detalle, hay muchas empresas, muchos negocios que ya están en el tema de e-commerce, entonces, te vas a encontrar con un montón de competencia. No obstante, pues, hay mercado todavía para rato, ¿no? Hay mercado para cubrir muchas necesidades. Vamos a regresar a las anteriores presentaciones. Ahí está. Entonces, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que está en celeste, son los compradores a nivel del mundo, expresados en millones, 1.520 millones. Vamos a hablar netamente ya de 2020, son 2.050 millones de compradores. Ojo, no internautas, sino compradores que han hecho una compra por internet mediante e-commerce. Tenemos a nivel de Latinoamérica 267 millones, ¿no? Y el crecimiento es un 10% y a nivel global, a nivel mundial, es un 7%. Esas son estadísticas muy buenas, porque eso permite que tener una tienda online o vender por internet, no solamente puede vender a nivel local. Si tu negocio es pequeño, bueno, podrías vender a nivel de cuadras o a nivel de distritos, pero si es una empresa mediana grande, puedes vender fuera de, bueno, todo Perú y fuera de Perú. Entonces, muchas empresas de acá en Perú que están en el tema de textil, por ejemplo, todo el tema de moda, alpaca, todo el tema industrial, pues ya tienen sus proyectos online. De ahí les voy a dar algunas páginas para que ustedes puedan revisar. Y están veniendo fuera, en Nueva York, Estados Unidos, Alemania, Australia, Italia, hasta en China. Entonces, este tema de e-commerce te permite expandir, no solamente es nivel regional, sino, pues no hay límites, dependiendo qué producto vendas y qué servicio ofrezcas. Estas son las ventas en retail, ¿no? De 2016 al 2020. Y como podrán darse cuentas, ah, por ejemplo, por si acaso, estas estadísticas las encuentran, pues ahí siempre están las fuentes. Entonces, ustedes, si tienen alguna duda o quieren, de hecho, sacar lo más importante, pero si ustedes quieren, por ejemplo, ver más detalles, pues ahí tienen la fuente. Entonces, entran a la página estática y pueden revisar todo el contenido o bajarse el reporte, si se suscriben o pagan una membresía, y pueden ver el detalle del reporte. No obstante, les he traído lo que es más resaltante para que ustedes se den una idea de que esto es, pues a grande escala. Ustedes pueden crecer de forma progresiva su negocio mediante internet. Entonces, en el 2020 tenemos 4.2 millones, ¿no? De ventas. Vamos a avanzar acá. Y a nivel de Latinoamérica, pues, tenemos 83 millones de ventas. Eso ha crecido un 31%. Miren que, si regreso a la anterior presentación, 19% versus el 2019. Pero lo interesante y que es lo importante, es a nivel de Latinoamérica, donde estamos nosotros ubicados, ha crecido un 31% respecto al 2019. ¿Eso por qué? Porque lo que comenté, por el tema de COVID. Muchos negocios que tenían atención física, pues, se volcaron al tema e-commerce. Ejemplo, restaurantes que tenían 5 o 8 locales, al no poder abrir por varios meses, pues, implementaron el servicio de delivery. Una página, vía WhatsApp, vía redes sociales, y las transacciones se hacían por ahí. ¿Ok? Ahora, pues, ahora que se apertura al local, ahora que se apertura al local, básicamente, pues, se atiende físicamente y también se atiende vía delivery. De ahí el incremento de casi el doble, casi el 50%, ¿no? Del 14% al 31%. Bueno, esta estadística ya la hemos visto, pero es importante y la remarco. Nosotros, acá en Perú, hay muchos negocios, tanto pequeños, medianos y grandes, que han visto, en principio, desde que fue la cuarentena, en el mes de marzo, habían proyectos de e-commerce que, pues, tenían su ritmo de forma progresiva, pausada, pero a raíz de eso, pues, aceleraron los proyectos para salir a vender. Y las empresas que no tenían ni siquiera en mente tener una tienda online o vender por internet, pues, tuvieron que apresurar el paso y crear sus plataformas o sus proyectos de e-commerce. ¿Qué va a suceder este año? Pues, va a suceder dos escenarios muy importantes y, si están atentos, tomen nota de lo que voy a decir. Número uno, todos los e-commerce que se lanzaron el año pasado, las personas que me están escuchando y tienen su e-commerce, pues, por ahí comente si es que vendieron bien, cerraron altas ventas en el mes de noviembre y diciembre, que son meses picos altos por el tema de las fiestas que hemos tenido. Si tu negocio ha vendido bien, eso es un indicador que, pues, tienes que mantener tu tienda por los siguientes meses que va a pasar. Si tu negocio no ha vendido en los meses de noviembre y diciembre, tienes que evaluar cómo reestructurar tu página porque no estás llegando al público objetivo. Y, de hecho, justo en las estrategias que vamos a ver más adelante, pues, veremos cómo podemos ayudar o apalancar o mejorar las ventas. Ahora, ¿qué va a pasar con las tiendas que se crearon de un día para otro? Cumplió el objetivo de vender, ¿no? Para que el negocio no se cierre al 100%. Y este año, pues, a raíz de que hay muchos más negocios que vieron una oportunidad y que nunca se lanzaron y que, pues, les ha ido muy bien, pues, van a mantenerlo. Entonces, los negocios que han creado una tienda online y en el tiempo va a pasar que van a morir si es que no se ponen las pilas. En el negocio hay mucho mercado para todos, pero si ustedes no definen ciertas estrategias, pues, la tienda online va a ser una página más donde no hay ventas. Y al final van a tener que cerrarla y ver otra forma de vender. Entonces, si ya se metieron en este tema o piensan meterse al tema e-commerce, este es un trabajo de largo aliento. No es que, ya, pongo la tienda y mañana mismo voy a vender. Eso es, si es un negocio nuevo, te va a tomar tiempo. Si es una empresa mediana grande que ya tiene un nombre en el mercado, va a ser mucho más fácil. Pero empresas, negocios pequeños que nadie los conoce o que quieren lanzarse al mercado para vender por internet, sí les va a tomar un poco más de tiempo vender. Entonces, eso que quede claro, si es que alguna vez han escuchado, pon tu tienda y ya al día siguiente vas a vender. Eso es falso. Toma un proceso. Toma un proceso. Más si es un negocio nuevo que nadie te conoce. Bueno, acá están las participaciones porcentuales en Latinoamérica de categoría de nuevos compradores. Ojo, nuevos compradores entre febrero y mayo del año pasado versus el 2019. Y lo que más se ha requerido en esos meses, pues ropa y calzado, accesorios para vehículos, hogar y muebles, celulares, deportes y fitness. Mucha gente no podía ir a gimnasio, pues entonces aprovecharon a comprar implementos. Tema de computación informática, belleza y cuidado personal, consumo masivo de alimentos. Y algo muy interesante que también apareció y se va a quedar con mucho más fuerza, es el tema de salud. Yo puedo pagar una consulta y pues el doctor me puede atender vía Zoom, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram Live, una sesión en vivo, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, esas son las categorías que más han destacado cuando estuvimos en el tema de COVID encerrados. Entonces, tenerlo en cuenta para que ustedes, ojo, esto lo he mostrado por dos razones. Primero, para que vean qué es lo que más ha comprado ustedes y yo al momento de comenzar la cuarentena o durante toda la cuarentena. Y además, ¿por qué? Porque las personas que han comprado por internet estas categorías ya se acostumbraron a comprar por internet. Entonces, si tu negocio está metido en estas categorías, pues dale. Porque la gente, como ya se acostumbró a comprar por internet, pues espera tener mucho más ofertas y muchas más variedades. Y capaz, tú estás listo para ofrecer ciertas variedades de acuerdo a estas categorías. Bueno, eso es un poco el panorama a nivel global. Ahora, vamos a ver al nivel de Perú. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Bueno, básicamente, dice, para el 2024 la tasa de crecimiento va a ser exponencial. Tenemos, dice que para el 2020 cerramos con 2.2943 millones de dólares versus el 2019. Y, oh sorpresa, miren, a raíz de lo que hemos estado en cuarentena, el segmento que más se ha destacado es el tema de muebles y electrodomésticos. Y, pues es correcto. Al estar en casa, pues, estructuras de casas, muebles, cambios de oficinas, electrodomésticos, reemplazo de electrodomésticos. Había un montón de ofertas en el mes de abril y mayo. El tema de, para comprar electrodomésticos, hasta un 50-70% en empresas que venden estos productos. Luego, la penetración de compras online de los usuarios es del 40% en el 2020 y se espera alcanzar un 53% en el 2024. Esto es importante. A pesar que Perú crece un montón en el tema e-commerce, todavía no llegamos al 100% en todo Perú en el tema de ventas por internet. Entonces, su negocio, si ustedes piensan vender por internet, pues, aportaría a que en el 2024 recién estamos hasta recién en un 53%, es decir, al 50% de la capacidad total para que una persona, ya sea en Lima o en cualquier parte del Perú, pueda comprar por internet. Entonces, es una oportunidad grandísima que tiene Perú para incrementar el tema de transacciones en e-commerce. Y espero que ustedes, si todavía no ponen su negocio, pues, es momento de ponerlo. Ok. Entonces, ahora hay unas estadísticas muy importantes, como, por ejemplo, el reach, el porcentaje de personas que visitaron los sitios web y aplicaciones por género. De hecho, las mujeres, ¿no? Lo que está en celeste es en el tiempo de cuarentena y lo que está en, digamos, rosado, sí, pues, rosado, está en el tema de la fase de reinicio, donde uno ya podía salir a comprar físicamente. Y entonces, acá hay un dato muy interesante y por eso lo he colocado, para que ustedes tomen ciertas decisiones al momento de hacer ciertas segmentaciones cuando implementen unas campañas publicitarias que vayan dirigidas a su tienda. Número uno, por género, pues, las mujeres regresan un 38% después de hacer una compra, ¿no? En el tema de reinicio, los hombres también, por nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico A y B, pues, el reinicio aumentó un 43%. ¿Eso qué significa? Que a pesar que se hubo la apertura de ir a comprar a tiendas, la gente ya prefiere comprar, regresa a la página web para hacer sus compras. Entonces, esto es un dato muy importante. De hecho, es uno de los tips que les puedo dar. Es mucho más difícil, y bueno, van a tener que hacerlo, conseguir un cliente nuevo para que les compren por primera vez en su tienda online o en su empresa vía internet, ¿ok? Es mucho más fácil cuando tú ya tienes a un cliente que te compró y los puedes fidelizar, porque puedes hacer proyecciones. Si te compró un producto A, tú le puedes mandar vía email marketing, o vía WhatsApp marketing, o vía Facebook, o el medio que sea más fácil para el cliente, mandarle proyecciones de producto. Oye, si me compraste el producto A, pues, ahora te vendo B, C y D, o te lo repongo. Entonces, ya tienes... Y lo que va a pasar con el cliente es que es mucho más fácil concretar la venta, te vas a desgastar menos, y vas a invertir menos en conseguir nuevos clientes. Entonces, de hecho, la gran mayoría de empresas que venden por internet, lo que más se preocupan es conseguir nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes. Eso está correcto, y eso está bien. Pero no descuiden a las personas que ya les compraron, porque las personas que ya les compraron pueden hacerle cross-selling o ax-selling. Entonces, tienen un montón de oportunidades, y además tienen la data. Tienen sus nombres, sus correos, sus teléfonos, las direcciones de envío. Entonces, tienen muchas opciones para poder explotar la data. Al final, lo más importante es tener la data del cliente. Por zona del país, pues, Lima y otras ciudades. Lima, 45%. Por composición del hogar, digamos, solteros, 35% regresan a páginas web. Con niños, 38%, que es fundamental. Todos los que me están escuchando, si ahí pueden comentar, si son negocios de ropa para niños, juguetes para niños, todo lo que tenga que ver con niños, pues, eso va a crecer. Sigue creciendo exponencialmente. Y, bueno, parejas y hijos, un 42%. La información, o de dónde saqué esta información, pues, está ahí, fuente Datum Internacional. Ahí lo pueden, pueden entrar a la página y ver esta información. Ok. Los compromisos en línea nacional, hábitos y preferencias. El 44% de la población que compra internet en el Perú está entre los 16 y 70 años de edad. Y hay una estimación de 6.6 millones de personas que están en el mundo de internet. ¿Qué es lo que más compra un peruano? Pues, está al lado derecho. Ahí está la fuente por Ixos. Alimentos, 70%. Moda, 54%. Y hogar, 41%. Son categorías genéricas. Pero, entonces, ustedes, si están en uno de estos negocios, pues, es momento de, y si tu negocio todavía no está en e-commerce, no vendes por internet, pues, aprovechalo. Todo el tema de hogar, renovación de hogar, muebles, accesorios, cuadros, en fin, todo lo que tenga que ver con hogar. Cuidado, artículos de limpieza. Pues, hay una buena oportunidad. Moda, pues, en moda hay un montón de competidores y un montón de opciones. Moda sostenible, moda reutilizable, algodón, moda sintética, en fin, hay un montón de opciones de acuerdo a los gustos y estilos de los usuarios, compradores. Y en alimentos, pues, si bien, cierto, hay un montón de empresas. De hecho, en el tema de COVID se ha generado un montón de negocios el tema de delivery de frutas y verduras o lácteos. Entonces, restándole un poco de puntos a supermercados grandes, pues, estos negocios que se han creado en el tema de COVID se mantienen todavía a pesar, ojo, a pesar de la etapa de reapertura. Por la sencilla razón que la persona ya está acostumbrada a que le lleven los productos directamente a su casa. Y porque, segunda razón importante, es que hay confianza. Si no hay confianza, se quiebra la relación cliente. Los comercios de preferencia para la post-cuarentena, pues, obviamente está, bueno, Falabella, Mercado Libre, Linio, Amazon, Ripley, Wish, Plaza Bea, Totos, Sodimax y Rappi. Estos son los, como ahí tienen la fuente, que es Dixos, son los comercios que, pues, después de la etapa de apertura, las personas han ido a estos lugares. Bueno, hasta aquí la primera etapa. Entonces, recapitulando, es un panorama importantísimo que ustedes pueden aprovechar para el tema de implementar su negocio vía internet y vender por internet. Segundo, vamos a la segunda parte de la charla, que es las etapas para implementar un e-commerce en su empresa. ¿Qué necesito para implementar un e-commerce? O sea, tengo productos y ¿cómo lo vendo? Bueno, hay ciertas etapas que uno tiene que cumplir, ¿no? Son siete etapas. Etapas, pasos, procedimientos, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok? Lo primerito es tener definido su público objetivo, es decir, ¿a quién le voy a vender? Tu producto no le va a satisfacer a todos, tener en cuenta eso, es muy importante que definan su público objetivo. Nivel socioeconómico, religión, cultura, edad, gustos, qué no le gusta, cuáles son sus miedos, tiene familia, tiene familia. Tienen que saber al detalle cuál es su público objetivo para que el producto que vendan, pues, le llegue a esa persona que realmente necesita el producto o el servicio. Una vez definido su público objetivo, ojo, no se puede pasar al punto número dos si no tienen definido su público objetivo. De hecho, la gran mayoría de pequeños empresarios, que si me están escuchando, básicamente dirán, bueno, a mí no me interesa el punto uno, voy de frente al grano, ¿no? Al punto tres, capaz. Eso es un error, porque en el tiempo te va a pasar factura, vas a gastar un montón de plata en publicidad a personas que no sabes cuál es tu público objetivo. No te cuesta nada, así que acabando la charla, te sientas y escribes quién es tu público objetivo. ¿Sí? Básicamente tienes que saber si tiene familia, no tiene familia, cuál es su nivel socioeconómico, tiene hijos, no tiene hijos, rango de edad, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su moda, por dónde anda, qué cosa lee. Toda esa información te va a ayudar muchísimo para armar el público objetivo ideal del producto que tú estás vendiendo o el servicio que estás pretendiendo ofrecer. Segundo, una vez que tienes que definir tu público objetivo, básicamente lo que haces es, ok, ahora pues defino las estrategias de marketing, ¿no? Ok, más adelante las vamos a ver. Punto número tres, ok, tienen que definir qué plataforma van a usar para vender por internet. De hecho, en el mercado actual hay un montón de plataformas, seguro por ahí, si alguien conoce, pues comente. Pero hay dos plataformas que son muy usadas, de hecho hay bastantes, hay varias opciones, ¿no? Pero hay dos plataformas muy usadas. Una es WordPress y la otra es Shopify. Ambas plataformas tienen sus ventajas y desventajas. En este mundo actual, pues es bien fácil que ustedes busquen en Google, en YouTube, ventajas y desventajas de WordPress, Shopify y capaz acabarán más confundidos. Así que les voy a ahorrar el trabajo. Si eres una empresa, si tú que me estás escuchando, eres una persona, una sola persona, que quiere poner un negocio, tener tu tienda como tipo Falabella, tipo Rosatel, tipo Mercado Libre, y tú quieres vender tus productos, pues yo te recomiendo que te vayas por Shopify. Es muy intuitiva, es muy fácil de implementar. En un par de días la tienda es lista. Si los que me están escuchando tienen una empresa mediana, pequeña, grande, ¿ok? Y donde quieren, por ejemplo, integrar su sistema de almacén, que si en la tienda física hay 10 stocks, cuando me compro mi internet, baje a 8, y que se refleja, ya, eso recomendaría WordPress. Pero en WordPress necesitan una persona que esté 100% dedicada a la tienda, porque va a requerir de ciertas cosas técnicas como manejo de programación, que el hosting, que la memoria, que el certificado de seguridad, que los parches, que el plugin, un montón de opciones que si tú estás solo y te viene la idea de que WordPress es gratis, entre comillas, y no es gratis, pues te vas a complicar la vida. Así que, ahí tienes los dos panoramas. Si tienes personal que te va a ayudar, o una empresa que te va a ayudar, o una persona que te va a desarrollar la página, pues te vas con WordPress. Si no tienes personal y tú quieres implementarla, pues te vas con Shopify. Ambos tendrán ventajas y ventajas. Al final, la idea es que vendas. ¿Sí? Otro detalle. No se maten tanto por la experiencia que tengo en la agencia. Cuando implementamos proyectos e-commerce, muchos se matan por el tema del diseño. Qué bonito. Eso es correcto. ¿Sí? Pero lo importante es que la página comience a andar y que comience a vender. Si en el tiempo pasa tres meses, seis meses, un año, no vendes nada, por más que cosas que le pongas, pues la tienda no paga. No se va a sostener. Entonces, lo que tienen que hacer es lanzar la tienda y comenzar a vender. Una vez que comiencen a vender, pues ya pueden ir, como se dice, creyamente, pueden ir tuneando su tienda. Metiéndole más cosas, más componentes, mucho más interesantes. No pretendan poner una tienda, una de tipo falabela, que te proyecta y te saca cosas. Eso es mucho más cuesta. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Lo puedes hacer? Te va a costar. Pero es mejor tener una tienda sólida, bien presentable, donde todo el proceso de compra sea correcto, cliente satisfecho, producto entregado y conforme vayas vendiendo, pues puedes ir mejorando la presentación de tu tienda. ¿Ok? Punto número cuatro. Pues, importantísimo. Tienes que darle todo, a menos acá en Perú, ¿sí? Todas las opciones disponibles para el tema del método de pago. Tarjeta de crédito, débito, visa, máster, cárcel, pago en efectivo, transacciones bancarias, yape, loquita, loquita, todas las opciones disponibles para que el cliente cuando llegue a esa parte, diga, ah, pucha, pero yo no tengo tarjeta de crédito, puedes parar con yape. O no tengo yape, tengo tarjeta de débito, pagas con débito. No tengo visa, tengo máster, pagas con máster. Denle las opciones disponibles para que ustedes, el cliente no abandone. De hecho, la gran mayoría quiere comprar, pero se frustra porque no encuentra su método de pago disponible para comprarlo. Y de ahí pasa el tema de los abandonos del cárcel de compra. Si los que me están escuchando venden productos caros, como por ejemplo, vendo electrodomésticos que cuestan de 200 a 500 o 1.000, 2.000 soles, existe la opción de poder darle pagar en cuotas. Eso es mucho mejor que el cliente que quiera comprar el televisor, pero cuesta 1.000 soles. En una sola cuota no te lo va a comprar, pero si le das la opción de pagar en cuotas, el cliente puede elegir 3 cuotas, 5 cuotas. Eso hace que el cliente se anime a comprar. Entonces ahí también miren ese detalle. Punto número 5, importantísimo. Ya has logrado que el cliente compre. Miren ese detalle. Llega la confirmación del correo de tu tienda al usuario. Pedido confirmado. Y ahí tú tienes que matar por la entrega. Si en la tienda o en el proceso que tú tengas estás diciendo que la entrega va a ser 24 horas, pues el producto se tiene que entregar en 24 horas. Y tú le dices 48, 72. Cumple el tiempo que estás ofreciendo. Para eso tienes un montón de empresas. Y de hecho, a nivel de COVID, por el tema de la pandemia, han salido un montón de empresas de deliveries. No solamente está Hola Courier, bueno, las más conocidas, Hola Courier, Chasquis. Pero hay un montón de pequeñas empresas que recién están saliendo y que podrías aprovechar sus precios por promoción o precios por descuentos para entregar el producto a tu cliente. Una vez que entregas el producto, por el amor de Dios, acaba un tic. Si el cliente ya recibe el producto, pues trata de cerrar completamente la venta y eso va a ayudar a que lo fidelices. Es decir, llámalo o mándale un mensaje si el producto llegó en buen estado, si tiene alguna queja, una sugerencia. Eso va a ayudar a que el cliente, pues, vuelva y retorne a realizar una compra. Etapa número 6. Bueno, una vez que comiences ya a comenzar a vender, básicamente lo que tienes que hacer es ahorrar costos en post-20. Es decir, optimizar tu proceso de logística para que no se encarezcan tanto los costos. Número 7. De hecho, todos los que implementan una tienda, lo más seguro es que, o 100% seguro capaz, que nunca han comprado en su tienda online. Es decir, tengo la tienda de mi negocio, pero no han comprado. Es lo peor que pueden hacer. De hecho, cuando se lance la tienda, ustedes deberían ser los primeros compradores. ¿Para qué? Para ver si todo el proceso de compras, de entregas, es correcto. Si está fallando en algo. Si está fallando en algo, pues, para mejorarlo. Entonces, estas son las 7 etapas. Importantísimo. El punto número 1, por favor. Parece algo tonto, pero es importante. Defina muy bien su público objetivo. Bueno, acá, para confirmar lo que les comenté, pues, acá están. Hay una estadística de, por medio de un millón de sitios de e-commerce. Y de esos, del millón de sitios de e-commerce analizados, pues, el 28% pertenece a una plataforma que se llama WooCommerce. Es decir, son páginas web e-commerce que están desarrolladas sobre WordPress. Lo que les comenté hace un rato. Luego, un 22%, Shopify, ¿no? Luego está Mayento, OpenCard y, bueno, otras plataformas que, en realidad, hay un montón de plataformas. Pero, las dos más sólidas, ¿no? Sería WordPress con WooCommerce y Shopify actualmente en el mercado. Acá hay más plataformas. Está Mayento, PrestaShop también es una buena plataforma. Por ejemplo, OpenCard, OS Commerce, pero, las que más demanda tienen en este momento son WordPress con WooCommerce, que está con moradito. Y la bolsa verde con la letra S, que es Shopify. Así que, si tú tienes, quieres simplemente una tienda online, pues, básicamente, de mi opinión personal, pues, te recomiendo que uses cualquiera de las dos, dependiendo de tu grado de negocio que tengas o de personal que tengas a cargo. Si eres tú solo, si eres un emprendedor, no te compliques la vida con WordPress y WooCommerce y pásate para Shopify. Y, si es un negocio más robusto, realmente Shopify también es bueno, pero también podrías usar WordPress, porque tienes personal que te va a ayudar en la parte técnica. Estas son las pasarelas de pago. Pues, hay varias, pero son las principales, ¿no? Por ejemplo, está Payulatán, Paypal, Mercado Pago, está Kulki, que es una plataforma de pagos peruana. Pero, bueno, Payulatán, Payments, hay varias plataformas que, al final, tener en cuenta es importante. Todas las plataformas, el registro es gratuito. Ojo, no tienen que pagar nada. Es decir, yo quiero tener una cuenta Kulki, pues, te registras, te validan, te van a pedir información y listo, te van a dar tu cuenta. ¿Dónde está el detalle? El detalle es que cualquier plataforma de medio de pagos te cobra un porcentaje por transacción efectiva real. Esa es la palabra, transacción efectiva real. ¿Qué significa esto? Que si yo compro, por ejemplo, esta agua en tu tienda, si cuesta 100 soles, si uso Kulki, Kulki se lleva el 5%. Es decir, pues, tú no vas a recibir 100 soles, vas a recibir 95 soles y 5 soles va para Kulki. Lo mismo aplica para cualquier plataforma de medio de pagos. Así que, en la lámina anterior, lo que tienes que haber elegido de qué cosa es, ok, Shopify o WordPress con WooCommerce. Y luego tienes que crear una cuenta en cualquiera de estas plataformas que te permitan, que le permite al usuario, pues, comprar. Mercado Pago, pues, es una buena plataforma porque acepta tarjeta de débito, crédito, y también acepta el tema de transferencias vía BCP, Continental, Interbank, Scotiabank. Y también puedes pagar en cuotas. Kulki, pues, también tiene asociación con caja, caja de equipa, caja bancayo. Eso, ¿por qué lo comento? Porque en el sur del país, pues, prefieren pagar con este tipo de plataforma. Y, en realidad, bueno, Paypal, si vas a vender fuera del Perú, pues, Paypal es una buena plataforma. Payulatan, si vas a vender a nivel de Latinoamérica, te recomiendo Payulatan. Si vas a vender fuera de Latinoamérica, en Estados Unidos, pues, puedes usar tu checkout o Paypal también, que es muy usado. Si vas a vender acá en Perú, pues, Pago en efectivo es una alternativa también. Bien, ok, entonces, luego vamos a pasar, entonces, a... Listo, entonces, hasta aquí hemos acabado la segunda parte, que es la parte de las etapas de implemento en e-commerce. Entonces, para cerrar idea, piensen bien qué plataforma van a usar. Esta plataforma tiene que durar al menos, mínimo, dos o tres años que soporten para el tema de ventas. Entonces, elegir correctamente el medio de pago. Crear la cuenta les va a tomar entre una semana, dos semanas, dependiendo de la validación y documentación que les piden las plataformas. Una vez que ya tienen la tienda... Ah, bueno, ahí agrego, pues, no se olviden de las fotos de los productos, su catálogo de productos, la descripción de los productos, que es muy importante. Los precios. Ahí, básicamente, acabaría el tema. Una vez que tengan la tienda online, lo que falta es, ok, ahora, ok, qué es lo que tengo que hacer para que la gente conozca la tienda. Y una vez que llegue a la tienda, pues, vea el producto y pueda comprar, ¿no? Entonces, hay un montón de estrategias, pero, básicamente, es el trío 5 que son las que más se están moviendo. Para que ustedes quieran vender en su e-commerce, miren lo que está dentro de las líneas puntiagudas. Ese es el sitio, ya sea Shopify, WordPress con WooCommerce, cualquiera de las plataformas, ¿sí? Básicamente, hay tres opciones, tres formas. Tráfico con publicidad en Google Ads. Google Ads es publicidad tipo texto, gráfica en YouTube. Si ustedes entran mucho con Zoom en YouTube, lo más seguro es que ven un montón de publicidad para omitir o no lo pueden omitir, pues, eso es. Entonces, publicidad en Facebook, Facebook Ads, no solamente involucra publicidad en Facebook, involucra en Facebook, en Instagram, en el Messenger de Facebook y también en WhatsApp Business. Ojo, es WhatsApp Business, no es el WhatsApp personal. Y la tercera rama sería generar contenido. Básicamente, mediante un blog, tendencias, todo el tema de SEO, posicionamiento. Es decir, posicionar de forma orgánica mi tienda online frente a las búsquedas. Ahorita no lo puedo hacer por un tema técnico, pero si ustedes entran a su navegador y ponen, por ejemplo, comprar zapatillas, los primeros resultados, de hecho, si yo les pregunto a ustedes, cuando alguien busca algo en Google, lo más seguro es que se quedan en la página 2 o 3, no van más allá, ¿cierto? Eso es SEO. Es decir, tu negocio, cuando alguien busca un producto o lo que vendas, tiene que aparecer en los primeros resultados. Si no aparece, la gente no se entera de que existe tu tienda. Eso es SEO. ¿Ok? Entonces, generar tráfico ya sea orgánico, mediante SEO, mediante contenidos, o tráfico de pago. El tráfico de pago es, yo invierto una cantidad de dinero en las plataformas de Google Ads o Facebook Ads, donde yo o la agencia que contrate, pues, hago una segmentación y por eso el punto 1 de lo que hemos conversado, la etapa 1, cuando ustedes definan su público objetivo, eso, si ustedes están en la capacidad de hacer campañas en Facebook o en Google, pues lo tienen que plasmar acá. Uno hace la segmentación de acuerdo a su público objetivo. Por ejemplo, si yo vendo esta agua, pues, o vendo, por ejemplo, vendo pesas, ¿no? Que está de moda por el tema en la cuarentena. Pues busco personas que quieran tener un buen estado físico, cuidado de salud, verse bien, todo el tema de nutrición. Esa segmentación va a hacer que solamente en estas plataformas mi publicidad le llegue a esas personas que están interesadas. Si hay una persona que está interesada en el tema de car, negocio, pues, esa persona no es mi público objetivo, por lo tanto, mi publicidad no se le debe mostrar a esas personas. Solo las personas que son mi público objetivo. De ahí, importante, capaz voy a parecer cargoso, pero es fundamental que definan correctamente su público objetivo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos con, yo les he puesto cinco, pero bueno, hay varias. La primera, el 81% de compradores señala que seguirá usando WhatsApp. Por lo tanto, acá, detenido importante, todos los que pretendan vender, ¿sí? Por WhatsApp, por favor, instálense el WhatsApp Business. No vendan por WhatsApp personal. No se compliquen la vida. El WhatsApp Business tiene un montón. De hecho, la nueva versión, la última versión, ya te pone el icono de la tienda, ¿sí? Para que el cliente pueda ver todos tus productos. Entonces, aprovechen esa nueva ventaja. Si no lo tienen, actualicen su plataforma en iOS o Android con la nueva versión. Ojo, el WhatsApp Business. No WhatsApp personal. Ok, seguirán usando WhatsApp para sus pedidos, pero también se podrían sumar nuevos usuarios o aumentar su uso. Pues las compras, a través de esta aplicación, se elevarían dos puntos porcentuales en los próximos meses. Esta es una información que saqué del mes de noviembre. Dos meses sería diciembre, enero. Entonces, si ustedes ya venden por WhatsApp personal, van a maximizar sus ventas por WhatsApp Business. Háganme caso, ¿sí? Háganme caso. Muchos negocios han sobrevivido porque están con WhatsApp. Ok, ¿qué cosa es lo que compran las personas por WhatsApp? Ahí tienen la fuente. Productos y servicios, alimentos y bebidas, comidas, ropa. Interesante, ¿no? Balón de gas. Además, ¿vieron? Los negocios pequeños ya se están digitalizando. Mantenimiento del hogar, agua en bidón, 8%. Y esto lo he puesto a dreve porque en verano lo que está pasando ahorita es que ya está apareciendo el sol. Eso involucra que va a haber calor. Esto se va a extender, les aseguro. También va a haber pedidos por WhatsApp de helados o de pedidos de todo lo que tenga que ver con el tema de aguas gaseosas. Los que hacen servicios de mantenimiento de aire acondicionados para casas, pues también van a tener un auge tremendo. Si es que ya no lo tienen, ¿no? Farmacias, ejercicio, servicio técnico, servicios de taxi, flores, juguetes y, bueno, mantenimiento de vehículos. Si ustedes están en una de estas categorías, pues no lo piensen más. De una vez, ojo, WhatsApp Business. No vuelvo a estar personal. Número 2, o estrategia número 2, es importante que si ustedes tienen una tienda online, ¿sí? Es obligatorio que integren todas sus redes sociales, Facebook e Instagram, que son las principales, pues con su tienda online. Acá les he puesto unas estadísticas en Asia, en Europa y en Latinoamérica. Nos vamos a concentrar en Latinoamérica y, básicamente, pues la mayoría usa Instagram. Es otro detalle. No es parte de la charla, pero igual, si tu negocio no tiene una cuenta en Instagram, te estás muriendo. Si tu negocio no tiene una cuenta en Instagram, estás perdiendo muchas oportunidades. ¿Ok? Entonces, Instagram y Facebook, tu tienda tiene que estar sincronizada. Es decir, en Facebook, acuérdense que ha salido Facebook Shop, pueden sincronizar su tienda. En Instagram, pues también está Instagram Shopping o también pertenece a Facebook Shop, parte de la familia de Instagram. Ahora, miren, esta es una estadística para las personas que me están escuchando de moda y, pues, las personas que compran ropa, estilos de vestimentas o tendencias de ropa, la mayoría lo hace por Instagram. Así que, si tú vendes ropas o accesorios de ropas o zapatos, zapatillas, lo que fuera, tienes que estar en Instagram. Es importante que tu tienda online se sincronice con Instagram. ¿Sí? Hay otras redes, pero básicamente es la que predomina en Instagram. ¿Compras directamente a redes sociales? ¿Compras directamente a redes sociales? Es una pregunta que se hicieron. Y el 56% no, pero el 41% compra, ojo, por Instagram. Por lo tanto, tu tienda online tiene que estar sincronizada en Instagram. Acá, por ejemplo, de una empresa que se llama Perú Textil, la pueden buscar por internet. No puedo presentarla, pero la pueden buscar. Y estos productos que están viendo, que son productos de alpaca, que se venden afuera y acá en Perú, estos productos lo encuentran en su tienda. El precio que está en la tienda lo encuentran también en su Instagram y lo encuentran en Facebook. Todo está sincronizado. Es decir, no tienes que hacer tres cargas. Primera carga en la tienda, segunda carga en la página de Facebook y tercera carga en Instagram. No. Basta que esté en tu tienda y se puede sincronizar en tu Instagram Business, no en el personal y en tu página de Facebook de negocios. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Si ustedes han topado con cuenta de Instagram, que me imagino que sí, pues habrán visto un producto, pasan en el mouse y les sale el precio. Cuando les sale el precio, los llevan a la tienda. Eso es lo importante. Entonces, vuelvo a insistir. Tu tienda online tiene que estar sincronizada con tus redes sociales. Tercera estrategia, pues lastimosamente, lo digo de forma sincera, tienes que invertir, ¿ok? Es decir, definir un presupuesto para estas dos plataformas, ya sea para Facebook o ya sea para Google. En estas plataformas, tú inviertes, pero ojo, mediante una segmentación, de acuerdo a tu público objetivo para mostrar el producto. Número cuatro, básicamente, no solamente basta con poner la tienda y los productos, que eso sí está bien. Pues tienes que trabajar un poquito más y generar contenidos para que las personas se motiven a comprar tu producto. Es decir, si yo vendo, por ejemplo, las pesas, puedo hacer artículos o contenidos de cómo usar las pesas. O hacer videos de cómo usar las pesas, tics para usar las pesas, ejercicios, cómo agarrar las mancuerdas, tipo de pesos, alimentación. Todo lo que tenga que ver para que ayude a tu cliente a que tome la decisión de compra. Esta parte sí toma tiempo. Las tres primeras, esta parte de acá es inmediata. La dos también, o sea, es fundamental que interen sobre sociales con su página de e-commerce, con su tienda. Este es, tú lanzas la tienda el lunes, haces campañas y ya te va a llegar gente, ojo, te va a llegar personas. Primero para ver, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué cosas vendes? No te van a comprar de forma inmediata. Es un error pensar que te van a comprar de forma inmediata. ¿Sí? Pero tienes que hacerlo, porque si no la gente no conoce la tienda. Luego van a regresar, no te preocupes. Cuatro, este es un tema un poquito más, va a tomar tiempo, pero es importante que lo hagas. Porque lo que dije hace un ratito, si alguien busca tu producto en Google, si no aparece tu tienda, literalmente es como si no existieras. ¿Sí? Esto es porque es lo opuesto. En el punto anterior, tú tienes que definir un presupuesto. Es decir, mensualmente tienes que definir para invertir, para llegar a personas que quieran comprar tu producto. Pero, si haces contenido, haces SEO, es al revés. Las personas buscan tu producto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Aparecer. Y para aparecer, tienes que hacer SEO. Posicionamiento web. Para que aparezca tu página en las primeras posiciones. Y cinco, una vez que tienes al cliente, acá he puesto dos ejemplos de los clientes que tenemos, Aini y Peri Textil, que son empresas que venden fuera, no acá, prendas de alpaca. Básicamente, una vez que tú haces una compra, pues comienzas a fidelizar al cliente. En la parte izquierda, este es un mensaje de la empresa Aini. La página es aini.com.p. Pueden entrar. Todo es un prendas de alpaca. Uno, uno compra. Pues, como ya tienes la data del cliente, pues le mandamos este mensaje de salud a una vida. ¿No? Como por las dueñas que es Adriana y Lerke. ¿No? Y en el lado derecho, la plataforma que hayas elegido, ya sea WordPress o ya sea Shopify, si tú, si un cliente en el proceso de compra, abandona el carrito de compra, la plataforma, previa configuración, obviamente, ya sea en WordPress o Shopify, le manda al cliente este correo, donde le dice, oye, seleccionaste este producto, pero estás a punto de, no lo has completado, no has completado la compra. Entonces, le anima al cliente a que cierre la compra. Ahí ustedes pueden hacer un montón de estrategias, como por ejemplo, si se animas ahorita, te doy un 10% de descuento. O una prenda adicional. En realidad hay un montón de opciones que ustedes pueden hacer, pero esto es importante. ¿Sí? Los correos de las personas que abandonan carros de compra, pues esto de acá prácticamente cierra la venta. Y el correo que está a la izquierda, Daini, pues fideliza al cliente, porque no es solamente una transacción, pues hay algo más detrás. Algunas recomendaciones importantes. De todo lo que hemos hablado, esto es un poco técnico, pero tengo en cuenta, ya sea para la empresa que contraten o si ustedes mismos lo van a hacer, fíjense mucho en el detalle del tiempo de carga. La página web tiene que cargar muy rápido. La mayoría de personas que compran lo hacen en el celular. Entonces, si tu página es muy lenta, el producto puede ser muy bueno, es un buen precio, pero el acceso es muy lento. Y, al menos acá en el Perú, somos muy desesperados. Entonces, tengan en cuenta este detalle. Es importante que la página cargue en menos de 3 segundos. Antiguamente se decía 6, pero ahora cada año que pasa la desesperación del ser humano es peor. Así que, 3 segundos, no lo digo yo, lo dice Google. Ojo, 3 segundos en una laptop como esta o como la tienen ustedes. Si me están escuchando de un móvil, no es 3 segundos, es 1 segundo. Así que, preocúpense mucho del tiempo de carga. Podrán hacer un buen diseño, hacer un buen anuncio, pero la gente llega, se emociona, quiere comprar ya, y la página, uuuh, leen. ¿Qué hace la gente? Se va. Entonces, ya no es la página, ya no es lo que estás invirtiendo, no es el diseño, sino la página. Entonces, preocupe mucho por este detalle. La página tiene que ser un rayo. Otro detalle también que puede apalancar su negocio es, pues, contratar influencers o colaboradores, o trabajar en afiliación en conjunto, que es en conjunto, que funciona muy bien con algunos clientes que tenemos. Si yo vendo prendas y tengo otro cliente que vende accesorios, pues, los dos se unen y, pues, se ayudan entre ellos. Eso apalanca mucho más rápido el negocio. Si pueden tener la opción de contratar influencers, pues, que le ayuden a apalancar su negocio, ¿no? Y una más. Ustedes pueden entrar a la página de perutextil.com. Repito, de perutextil.com. Todas las prendas, en el lado derecho, como pueden ver en la presentación, están las fotos. Pero en la última, hay un video de 7 a 10 segundos, donde te muestran la prenda de cómo se vería. Eso es fundamental. Que ustedes, si tienen una tienda online, esfuércense por hacer videos pequeños de cómo usar el producto o cómo se vería el producto, ¿ok? Eso va a incrementar el cierre de venta y, además, disminuye, garantizado, disminuye el abandono del carrito de compra, ¿sí? Acá es un ejemplo. Amazon lo usa. Pueden entrar a Amazon y ver cómo funciona. Amazon es una máquina. Así que pueden jalar muchas ideas de acá. Y, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que en esta hora, exactito, casi una hora, hayan podido ver, tener ideas, aclarar pensamientos y, básicamente, que implementen y se lance una vez que están atrasados. Si hay preguntas, pues, acá los vamos a atender. Sí, Cristian. Hay algunas preguntas de nuestro público. María Rebata nos dice lo siguiente. ¿Qué opinión tiene en relación a la logística en el comercio electrónico transfronterizo? En la parte de logística, si la pregunta va por el tema de todo el tema de fletes, el tema de impuestos, pues, estas empresas que les he mostrado, estas dos de acá, venden, están acá en Perú, pero venden en otros países como Estados Unidos, Alemania, Japón, China. Y, básicamente, la parte de, hay dos opciones que puedes hacer. De hecho, Aini lo hace así. Justo a las dos empresas, ¿no? Aini tiene la opción de un almacén, un data center, un almacén. Hay empresas que hacen eso, tipo Amazon, donde tú mandas las prendas o los productos que vendas a Estados Unidos, en este caso está en Nueva York, y cuando el cliente, si está en Estados Unidos, compra, en lugar de mandarlo de Perú, lo manda desde ese almacén. ¿Sí? Todo está sincronizado. En el caso de Perú Textil, es al revés. Lo hace con DHL y las prendas están acá en Lima y cuando un cliente compra, ya sea, por ejemplo, en California del Norte o lo compra en Japón, lo manda vía DHL al cliente. Así que, claro, son escenarios distintos, costos diferentes, obviamente, pero lo importante es que no se limiten en el tema de que, pucha, si yo vendo fuera, me va a costar más. Eso es verdad, pero lo importante es que, de hecho, si quieres más económico, puedes usar Serpods o otras plataformas que te ayuden a bajar los costos de envío, porque el problema acá, la mayoría tiene ese problema. ¿Cómo envío mi producto? Yo vendo un polo que cuesta 100, pero con el flete y todo me sale más. Entonces, hay opciones que puedes usar, como en el caso de Aini, que contrata a una empresa afuera, manda el producto y de ahí se reparte. Ok. Cristian Andrés Porta Talavera nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan recomendable es acceder a los costos de publicidad para aumentar la interacción de la página en redes sociales cuando recién nos estamos introduciendo en el e-commerce? Buena pregunta. De hecho, que es lo que yo recomiendo, hay un terrible problema. Hay un montón de personas que hacen el tema de publicidad, pero vamos a ser bien francos. Si tú pones la tienda como vamos mañana y haces publicidad, un 80% que no vas a vender nada. ¿Ok? No vas a vender. Por más que hagas publicidad, por más que hayas hecho una buena segmentación. ¿Por qué? Porque hay un periodo de maduración. Un ejemplo, si yo te digo esta camisa y tienes dos empresas, Falabella y tu empresa Andrés Sacks. Yo como cliente, o tú como cliente, ¿a dónde te vas? ¿Dónde lo compras? ¿En Falabella o en la empresa Andrés Sacks? Lo más seguro, y ojo, en Falabella está 200 soles, esta camisa, y en la empresa Andrés Sacks está 50. El mismo material, la misma marca, pero casi seguro que te vas a Falabella. ¿Por qué? Porque hay un tema de confianza y de branding, marca, posicionamiento. Así que, hacer la inversión en publicidad para incrementar la interacción es una de las primeras cosas que tienes que hacer. Lo segundo que tienes que hacer es, de esas personas que ya conocen tu marca, ojo con este detalle, es, ok, si yo le muestro a 100 personas, de las 100 personas, 50 interactúan, esas 50 tengo que sacarlas y llevarlas a otra parte para hacer el nivel 2 del embudo. ¿Qué es el nivel 2? Pues, tratar de venderle un producto directamente. Si tú haces una campaña para vender un producto, lo más seguro es que la gente lo mire y lo pase, ¿no? Que es lo típico que hace. Entonces, ¿es fundamental que hagas campañas para interacción? Sí, es fundamental, eso incrementa también el engagement, pero hay que ser un poquito más inteligente, es el nivel 2 de campañas publicitarias, es decir, las personas que interactúan con tu marca, sácalas y ahora tienes que ofrecerles otros productos u otras ofertas exclusivamente para ellos. Pero, en conclusión, las campañas de interacción son muy, muy importantes para incrementar también el posicionamiento de marca de tu tienda online. Bien, Salvador Castillo nos dice, la segmentación de Facebook últimamente no llega realmente al target de mi negocio. ¿Existe alguna plataforma o web donde nos ayude a filtrar el segmento correcto según el algoritmo de Facebook? Sí, lo que pasa es que lo más seguro es que estás usando la... no tengo cómo mostrarlo, pero, por la pregunta que me estás haciendo, creo que sabes algo de publicidad. Entonces, lo que hace la mayoría es hacer la segmentación, elegir los productos, bueno, la segmentación, de acuerdo a los intereses. Pero antes de eso, hay un paso uno previo que es fundamental. De hecho, Facebook lo tiene. Recomiendo que investigue en lo que se llama estadísticas de las audiencias de Facebook. Repito, estadísticas de audiencias de Facebook. en esa plataforma que es gratuita, que muy poca gente lo conoce, esa plataforma te dice el comportamiento, composición de mercado, target, negocios, si tienes una marca grande, puedes ver cuántas personas están interesadas en tu negocio. Entonces, te desmenuzan al detalle los intereses. Es decir, de hecho, si uno, los que me están escuchando y hacen publicidad en Facebook, cuando uno busca un interés, pone por ejemplo vacaciones, automáticamente Facebook te muestra 30 opciones adicionales. Pero esas 30 en honor de la verdad ya están saturadas. Con la herramienta que les he comentado, estadísticas de audiencias de Facebook, búsquela en Google, la van a encontrar, les da un montón de opciones y además les da las competencias y les dice que a Cristina Sandaña le gustan las vacaciones pero también le gustan estas marcas y te muestran las marcas. Así que por ahí tienes una idea para que puedas mejorar tu segmentación. Nos pregunta lo siguiente, ¿cuánto es el porcentaje promedio del precio de un producto que asume el costo de publicidad? Recomiendo que no pase del 10%. Si tú ya en tus KPIs, en tus ROAS que se retone inversión pase del 10%, pues tendrías que ver una forma de cambiar la estrategia. Pero no debe pasar del 10%. Ya las últimas consultas son las siguientes. Brenda Quispe nos dice ¿qué ventajas comerciales puedo obtener si hago una estrategia de SEO? Muy buena pregunta. Si estuvieron atentos en una de las 5 cosas que mencioné, primera era Whatsapp, segunda era la red social y el tercero era el tema de publicidad. ¿Qué va a pasar? Si yo defino un monto mensual de presupuesto, siempre va a estar invirtiendo. Invierto, invierto, invierto. Obviamente debe haber un retorno, pero va a haber un momento que capaz económicamente no vas a poder seguir invirtiendo. El tema de SEO es bien claro. Es un tiempo a largo plazo. ¿qué es largo plazo? Tres, seis meses hasta capaz un año, dependiendo del producto que vendas o servicio, en posicionar la página. Cuando tú logras un posicionamiento en los primeros resultados, es bien difícil, claro está, si no lo mantienes, en que otras empresas se posicionen por encima tuyo. Eso va a hacer que cuando alguien tenga la necesidad de buscar un producto, pues te encuentre. Si te encuentra, hace clic y llega a la página y pueda comprar. Entonces, en el tiempo, va a llegar un momento que la curva está así, ¿no? Inviertes, inviertes, inviertes. Por abajo está SEO. Cuando dejas de invertir, el SEO va a ir subiendo. Entonces, ya te das cuenta que la rentabilidad va a ser mucho más alta porque bajas la inversión en publicidad, pero el tema de posicionamiento se mantiene. Y en honor a la verdad, hacer posicionamiento es un negocio a largo plazo, pero que sí, 100% te genera rentabilidad en tus tiendas. Así que, implementen SEO para e-commerce. Ok. Galim Solís hace el siguiente comentario. ¿Sabe qué porcentaje de e-commerce fracasan en el primer año? Mira, sí, es un, es un, la estadística que le mostré, ¿se acuerdan que Perú creció un 10%, 10 veces más en tema de e-commerce? Lo que va a pasar este año es que las tiendas que se crean en 2020 van a morir, la gran mayoría va a morir en el 2021 si no se ponen las pilas o no toma acciones. Así que, de 10 páginas que se crean el primer año, mueren 7. Esa es la estadística promedio. Ok. Y nuestra última pregunta corresponde a José Laura nuevamente. ¿Cuánto cuesta en promedio hacer publicidad en Google Ads y si es más caro que Facebook Ads en todo caso? Sí, eso va a depender del negocio. Por ejemplo, datos reales. Si alguien empieza a poner una, lo que está de moda, mascotas, todo el tema de ropa, medicamentos, alimentos, una tienda no habla de mascotas, en Facebook es barato, pero en Google es sumamente caro. Para darles un dato exacto, si alguien pone, por ejemplo, o ustedes pongan en su máquina de libre de comida para mascotas, van a salir anuncios. Hacerle un click cuesta entre 100 a 200 soles por click en Google en ese negocio. Entonces, ahí ya, pues prácticamente, si tú inviertes 100 vas a recibir un click, o sea, no es rentable. Pero si haces negocio, si tienes un negocio de artesanías o ropa, los clicks, el costo por click está entre un sol, tres soles, ahí sí justifica, así que ahí va a depender del giro de negocio que estás dirigida y ahí te podría orientar mejor, pero en o no, la verdad, depende del negocio los costos de publicidad tanto para Facebook como para Google. Pero en términos generales más económicos invertir en Facebook e Instagram, de hecho, yo recomendaría que inviertan más en Instagram que en Facebook que en Google.